A la apertura de la línea de producción del quinto electoral. Como ustedes saben, cada colegio electoral tiene unos materiales genéricos y unos materiales que le son particulares para el uso del colegio, cada uno de los miembros, cada uno tiene una responsabilidad. Y hoy nosotros vamos a empezar a producir las valijas que van destinadas a los 16,851 colegios a nivel nacional. Vamos a cubrir los 4,295 recintos y en todos estos colegios electorales vamos a llevar las casetas, los podios, las urnas para cada uno de los niveles. Ustedes saben que tenemos nivel de alcaldía, periguría, direcciones y vocalías. E igualmente también vamos a llevar las boletas que corresponden a cada colegio electoral, el padrón de cada uno, las actas, las actas de escrutinio, vamos a llevar relaciones de votación de contingencia. Por si acaso aconteciese que un equipo no funciona y que el backup tampoco funcione, pues entonces tendríamos acta de contingencia de respaldo para llenar los resultados a mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!